Una cajita de sueños tengo yo, bien guardadita al calor del corazón. Donde me animo a volar como el viento y caminar junto a vos por el cielo, eso y muchas otras cosas sueño yo. Una cajita de sueños tengo yo, viven princesas, piratas y un dragón. Un superhéroe, un mago y un duende y un bosque lleno de dulces y nueces, ese y muchas otras cosas sueño yo. Cajas, cajitas, cajones, repletas de sueños de todos colores, guardo tu voz escondida en el corazón. Cajas, cajitas, cajones, repletas de cuentos, recuerdos y olores, eso y muchas otras cosas sueño yo. Una cajita de sueños tengo yo, guardo el secreto de un buco de ilusión. Donde los niños tendrán el derecho a reír, a jugar y crecer aprendiendo eso y muchas otras cosas sueño yo. Cajas, cajitas, cajones, repletas de cuentos, recuerdos y olores, eso y muchas otras cosas sueño yo. Cajas, cajitas, cajitas, cajones, repletas de cuentos, recuerdos y olores, eso y muchas otras cosas sueño yo. Muchas gracias.